Y compartimos con ustedes una delicada y desgarradora noticia y es que a través de nuestro número de contacto al 829-420-1245 nos informan que con pancartas en mano, familiares y amigos exigieron justicia tras la muerte del joven Reinaldo Félix de la Rosa, mejor conocido como Martín, quien fue asesinado de un disparo por Roque Ramón Sedeño, supuestamente porque el hoy oxiso le reclamaba la venta de sustancias prohibidas en frente de menores de edad. ¡Fema justicia, fema justicia! ¡Fema justicia, fema justicia! El hecho se produjo en el cruce municipio San Antonio de Guerra, sector Mojarra y actualmente el responsable se encuentra prófugo, mientras que los moradores aseguran que las autoridades no han tomado ninguna medida al respecto. El propósito de este lamentable hecho, nuestro compañero Leonardo Mercedes se trasladó a San Antonio de Guerra para conversar con los familiares del joven que fue asesinado. Estaban vendiendo droga y estaban vendiendo droga y habían unos niños y él le dijo, están vendiendo droga delante de esos niños. Y el hombre dijo, te voy a hacer peor que como le hice a Ronnie. Y él le dijo, tú me estás amenazando. Y él le dijo, tómalo como tú quieras. Y mi sobrino no, se descuidó. Y él le había dado un tiro a Ronnie. Y él se descuidó. Y cogió para allá, para donde mi mamá. Y que él lavo una ropa y él lo estaba esperando ahí. Y ahí le sacó un arma y se embrujaron. Y mira, me lo mató. El a Ronnie le pegó el plomazo encima de mí. El tiro no se me pegó yo no sé cómo. Me lo mató encima de mí. Él no tuvo piedad ni que yo vivía a coger. Me lo mató. Me le pegó el tiro encima y eso me duele. Me dio rabia. No pude aceptar. Él no se metía con nadie. Todo el mundo lo sabe. No se metía con nadie. Es lo único que hacía. Él relajaba con todo el mundo. Por el hecho que él se opuso. De que no me venda droga ahí porque de noche no me dejan dormir. Hay muchos niños ahí. Por favor, yo quiero que haga justicia con quien le mató. ¿Por qué no se metía aquí conmigo con nadie? Por favor. Yo soy justicia por el hijo mío. Yo soy un miembro de la Fuerza Aérea Dominicana y la guardia como que no me ha dado apoyo de nada. Allá me dijo que aconseje a su hijo porque yo cuando le tiré para matarlo de una vez y él me dijo y yo venía para acá y antes de los 15 minutos ya él lo había matado y él lo estaba esperando. Y fue alante de ella que me lo dijo y también mira encima de ella lo mató. Quiero que hagan justicia porque nosotros no somos locos para coger la ley por nuestra cuenta. Ya no podemos más. Nos han matado dos. Nos mataron a Roberta. Nos hirieron a Ronnie. Y ahora nos matan a Martín. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo es? Está bueno ya. ¿Quién lo asesinó? ¿Quién lo asesinó aquí? ¿Quién lo asesinó aquí?